hola qué tal te saludo de festiv y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes incluir material de apoyo a tu expositor ya sean ppt es imágenes o vídeos que refuercen su explicación en estos momentos en el laten software control en la sección de multimedia yo tengo una imagen que dice steve jobs en full hd y si ven la imagen que ya está en el media player 1 tengo ocupando a la persona en la tercera parte de toda la pantalla y pegado hacia un lateral correcto es decir la persona está ocupando un tercio de toda la pantalla y los dos tercios de aquí es para dar a conocer lo que está explicando entonces aquí vamos a incluir el material de apoyo en estos momentos yo estoy simulando con el media player 1 que es una cámara enfocando al expositor y es bien importante que la cámara enfoque hacia un lado de la pantalla ya sea en el lado derecho como es en este caso o en el izquierdo sin ningún problema entonces en estos momentos tengo yo enfocando a esta persona que está exponiendo y vamos a incluir el material de apoyo aquí en la pantalla multiview como pueden visualizar ya tengo en el aire esta imagen del media player 1 como ven aquí también en el laten software control tengo el media player 1 al aire entonces para incluir lo que está en la laptop que está conectada en el canal 3 del atem mini pro por hdmi tengo ahí un vídeo que se está reproduciendo entonces ese vídeo lo voy a incluir allí mismo como lo hago de esta manera me dirijo aquí en composición previa 1 le colocó formas y luego aquí en primer plano le voy a colocar la fuente que necesito incluir en este caso sería la laptop le doy un clic allí le colocó aquí mismo también y vamos a ver en esta opción el tamaño vamos a darle en estos momentos el tamaño a su 100% es decir que va a cubrir se va a superponer a toda la imagen entonces si yo le coloco al aire en estos momentos lo coloco en previo al aire allí vamos a ver que la imagen en estos momentos en la pantalla multiview está cubriendo todo está encima del media player 1 que en este caso estoy colocando como simulación de una cámara enfocando al expositor entonces aquí es bien importante dirigirse en la parte de abajo pero antes de eso antes de dirigirme aquí en composición animada les recomiendo que a estas tres rayas le den un clic y coloquen restablecer todos los valores para efectos visuales le damos un clic allí y ahora sí le damos un check en composición animada correcto aquí hay dos opciones le voy a aplicar la primera opción la primera opción es mantener activa esta opción de relación de aspecto que si yo acá disminuyó también se rige para el y como para el x la misma forma de la relación de aspecto ahora vamos a ver que yo voy a aminorar el tamaño en estos momentos teniendo la relación de aspecto activa correcto vamos a aminorar y como pueden ver aquí en la pantalla multiview ahí tenemos la imagen que ha aminorado y aquí en posición le voy dando el lugar que corresponda digamos ahí entonces de esta forma no he perdido la relación de aspecto otra opción también es perder la relación de aspecto entonces le damos un clic aquí mismo aquí como una forma de cadena digámoslo así y ya podemos modificar el y para ocupar la parte vertical de la pantalla correcto vamos a darle un poco más y ahí estamos perdiendo la parte vertical entonces la imagen se está volviendo más cuadrada un poco más le vamos a dar uno acá correcto entonces se está ocupando toda la parte vertical de la pantalla y como ven la relación de aspecto ha cambiado entonces tenemos el expositor en un lado y el material de apoyo en el otro si te gustó el vídeo te invito a darle un like y te suscribas a este canal muchas gracias